¿Qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MotoGP y como bien sabréis, hoy es viernes, hoy es primer día de entrenamientos del primer fin de semana de carreras del año pero por culpa de un caramelo salvaje ya no va a ser el año que todos querríamos que fuera pero vamos a calmarnos, Charmander, y contamos un poco de qué ha dado de sí este primer día qué nos ha enseñado, qué parece que indica un poco quién va a ser más rápido que otros Como ya hemos dicho, ya sabéis que la categoría de MotoGP no corre, evidentemente gracias a un caramelo salvaje con coronavirus que nos ha robado, nos ha privado de todo esto gracias a su malísima gestión, pero sin embargo el otro día hicimos un vídeo que te dejo por aquí arriba y por aquí abajo también para que le eches un vistacecker que fue bastante gracioso en el cual pues el caramelo salvaje peleaba con Alex Espargaro pero Alex Espargaro, que muchos de vosotros me lo dijisteis, y ya lo sé que sí, no os quito la razón siempre se meten embolaos, siempre mete el gambón en redes sociales, se meten fregaos que no debería y que no están a la altura de un piloto a nivel mundial y referencia mundial como personaje público, etcétera, estoy totalmente de acuerdo ha hecho comentarios muy fuera de lugar en muchas circunstancias y por eso a algunos de vosotros le quitabais razón en ese comentario que hizo todo el mundo es libre, no me voy a meter en ello así que que cada uno haga lo que quiera, es cierto pero sin embargo hay una cosa que me hace gracia y es que después de decir que Jorge Lorenzo lo era todo, que era el puto amo, que no sé qué además se supone que son amigos, Jorge Lorenzo vive entre Andorra y Lugano, en Suiza o sea, ha tenido muchas cosas en Andorra, muchos negocios, se ha estado mucho tiempo allí y se juntaban muchos en el museo de Jorge Lorenzo en Andorra, etcétera y me hace gracia lo poco que dura la amistad, ¿no? porque ahora parece ser que el hecho de que vaya a volver a correr aunque solo sea una carrera coña maja, y le critica y dice que sí, que feo, que si esto no se hace como que recambolesco y además es de esas cosas que quiere decir más porque le puede, pero se da cuenta de que si habla de más, pues meterá la pata y no le conviene meter la pata contra un tío como Jorge Lorenzo así que finalmente se calla, pero el tío como que quiere decir más, como diciendo que que feo esto, no sé qué y tal, pero ¿y a ti qué más te da que corra ahora con otra marca? y además una carrera, ¡ah! ya, ya sé que después de todo lo acontecido y lo dicho como ahora corra una carrera en un wildcard y te funda igual te humilla pues puede ser, pues puede ser, la verdad es que en esos comentarios me han parecido muy fuera de lugar criticar ahora a un tío que te ha tratado como un amigo en el que se supone que tienes una relación de amistad ¿y qué más da? si se retiró no, no, solo te puedes retirar una vez, decía no sé qué y tal pero si este tío va a hacer un wildcard es como si Dani Pedro se hubiese hecho un wildcard ¿no se habría retirado? se habría retirado igual ya veremos si algún día vuelve lo cual esto le da mucha potencia y eso es que esta gente, todos ellos saben mucho más que nosotros, evidentemente sobre las palabras que ya dije en su momento y es que la posibilidad de volver a correr en 2021 es totalmente real es totalmente real y Alex Espargaro lo sabe y no sé si es el miedito de que vuelva y que otro tío que le esté apisotando o lo que sea, que le esté machacando o qué, pero la verdad es que he flipado con los comentarios ojalá os los pudiera poner pero nuestro amigo el caramelo salvaje me lo prohíbe y si es así, me cierra el canal y si es así, pues no quedamos sin conversación Charmander, entonces no va a poder ser eso durante esta semana ha sido, incluso durante el fin de semana me parece que empezó han sido los test de Moto2 y Moto3 en Qatar que como siempre, pues ya se sabe que no se hace tanto ruido también es una cosa que a mí me duele no solamente a vosotros que me decís habla más y tal pero si no llega la información no se puede hacer nada y bueno, una cosa bastante particular y curiosa es que los test normalmente son durante todo el día y normalmente las cargas de Moto2 y Moto3 hubieran sido un poquito antes de lo que van a ser ahora debido a que se ha suspendido la clase de MotoGP y por ello, la cosa cambia muchísimo porque se hace mucho más tarde y por tanto en la pista está mucho más fría ¿qué consecuencia ha traído esto? pues un montón de caídas bastantes caídas especialmente en Moto2 con sus correspondientes problemas y que evidentemente esto indica, entre otras cosas que el primer puesto o los puestos los primeros puestos, etc. no son tan fiables y estables como lo serían en otra circunstancia en otra situación porque evidentemente pues si cada vez que has querido apretar te has caído pero no es por una cuestión de talento sino que las gomas, etc. no han funcionado con todo lo que habías probado en los test por ejemplo porque lo probabas antes durante el mejor momento del día o incluso cuando estaban probando todas estas cosas de los test ellos no sabían todavía que no se iba a correr MotoGP por tanto todas las cosas que probaban las probaban en plan en un horario en el que simulaban las mismas condiciones de pista en las que iban a tener en la carrera si ahora todo esto cambia pues todo ha cambiado y si intentas replicarlo pues pasa lo que ha pasado hoy que te caes al suelo es probablemente una de las cosas en las que se han encontrado en Moto2 y en Moto3 especialmente Moto2 como decimos en primer lugar como no podía ser de otra manera tenemos que hablar de alguien que se estaba jugando mucho y ya lo había hecho bastante bien en el FP1 estaba en un tiempo competitivo estaba prácticamente en el mismo tiempo que robaban todos pero no en vano en este segundo FP2 en el único segundo FP2 en el segundo entrenamiento o en el FP2 ha sido capaz de bajar incluso dos segundos o sea prácticamente dos segundos que es una barbaridad colocándole en la primera posición que es Raúl Fernández el madrileño que ya sabéis que dio un paso arriesgado se fue al equipo Red Bull oficial KTM de Aki Ayo y bueno evidentemente que suena un paso lógico venía del equipo de Jorge Martínez Aspar no sé qué habrá pasado al final pero supuestamente tenía contrato con Jorge Martínez Aspar así que a lo mejor ha tenido que pagar una importante cláusula o probablemente KTM haya sido quien haya convencido a Jorge Martínez Aspar de mira pues te rebajamos aquí un poquillo la moto y así pues tú dejas escapar este chaval qué tal todo el mundo intentó forzarle a que no se fuera para que se quedara en el equipo pero aún así tomó la decisión tío valiente así que no era buena Raúl y que finalmente encima ha hecho un tiempazo lo ha hecho bastante bien en su primer día de competición ya de categoría con el equipo nuevo así que empezar así es muy importante símbolo de personalidad de carácter y de echar huevos además en una categoría en la que está todo tan apretado que ha sido capaz de sacarle más de una décima al segundo aunque parezca ridículo porque dices oh bueno sí una décima y media pero es que entre el primero y el décimo tercero hay sólo un segundo de diferencia para que os hagáis una idea entonces ha estado bastante bastante apretada la cosa y lo cual te indica pues eso que Raúl está está en el sitio además en la última curva para conseguir ese mejor tiempo ha hecho un adelantamiento bestial normalmente ahí te quitan el tiempo lo pierdes o lo que sea porque sales de la trazada buena pero lo ha abordado por detrás tenemos a Darren Binder el hermano de Brad Binder que ya ha llegado a MotoGP el tercero como no podéis ver de otra manera es Sergio García Dolz ya sabéis el piloto del equipo Estrella Galicia que ya el año pasado hizo una temporada así no olvidéis que es muy importante su tiempo de hoy porque además de haber quedado los tres primeros muy apretados porque ya con respecto al siguiente baja dos décimas más es decir que mientras que los tres primeros han estado en una décima y media el siguiente ya tienes que bajar hasta casi tres décimas y media y eso como estamos diciendo es bastante la diferencia sobre todo si tienes en cuenta el porcentaje con respecto a lo que se sacan entre los demás pues Sergio García Dolz no hay que tener no hay que olvidar el dato de que el año pasado en esta carrera no pudo correr porque no llegaba a la edad necesaria de 16 años para poder correr como digo este el campeonato entonces la primera carrera se presentó su sustituto que es precisamente su actual compañero de equipo Yamanaka el japonés del equipo Estrella Galicia que hasta ahora corría en el fince porque ya sabéis que el ex compañero Alonso López se ha ido al equipo de Max Biagi donde estaba Aaron Canet así que Sergio García Dolz que en su primera aparición en este circuito en su primer día haya hecho un tercer tiempo también indica que eso sumado a como acabó el año pasado toda la temporada en ascendencia importante promete es uno de los que creo que se jugarán el título junto con Raúl Fernández también lo creo como no puede ser de otra manera varios de los nombres importantes que fueron el año pasado vienen detrás como Ogura que ya sabéis en el Team Asia de Onda oficial entonces es bueno uno de los ojitos derecho y el año pasado ya lo hizo muy bien debería de acabar de explotar este año podría estar detrás del Kai Totoba otro que también lo hizo genial pero encima este año ha ascendido al equipo Red Bull Team de Aki Ayo también o sea que otro pilotazo que vuelve a explotar en otro equipazo también tiene que estar por la lucha y por supuesto el sexto Tony Arbolino que ya el año pasado demostró que podía ser uno de los candidatos al título aunque finalmente se desdibujó por esa lucha pero este año tiene que ser uno de los favoritos claramente por otro lado Jaume Masiá otro que estrena equipo otro que estrena uno de los mejores equipos del mundial como es precisamente el Leopard Racing que fue campeón con Joan Mir que el año pasado volvió a ser campeón con el italiano de Alaporta evidentemente ahora ya no hay excusas no hay nada llevas una onda que funciona bien ya no tiene los problemas del año pasado de momento está delante importante otro paso importante que tenemos por aquí es Romano Fenati que después de que los test no se acababa de encontrar bien no ha estado todo lo alante que se esperaría de alguien como él nos lo encontramos ahora en novena posición en Moto2 hemos tenido caídas bastante bestias y feas pero bueno vamos a ir intentando hablar un poquito de esto como digo los tiempos de Moto2 son cuanto menos sorprendentes ya que en primera posición tenemos a Joe Roberts un piloto que lo hizo francamente mal el año pasado no consiguió grandes cosas y su propio compañero de equipo Iker Lecuona lo hizo mil veces mejor que él a pesar de que ya sabemos que esta moto ahora ha cambiado porque el chasis KTM ya no existe en Moto2 y ahora llevan chasis Kalex que sí que puede ser el mejor pero sorprendente cuanto menos este paso adelante veremos si realmente bueno ha sido una casualidad de las condiciones de la pista o no pero no olvidéis de que no solo ha sido el mejor tiempo del día sino que además ha sido récord absoluto de Moto2 en esta pista en segunda posición Marco Beczeky que ya ha demostrado desde que está en Sky Racing Team con toda esta pretemporada que está dispuesto a estar muy adelante y a dar mucha guerra así que le considero desde luego por los tres al menos y por este primer día de batalla uno de los candidatos al título sin ninguna duda seguido por su compañero de equipo Luca Marini otro de los que considero importantes para ello seguido también por Nagashima que ya sabéis que cambió de equipo y se fue del equipo de Edu Perales al equipo de Red Bull ocupando el puesto que había dejado libre en el último momento de Iker Lecuona a pesar de haber fichado por este equipo y no llegar nunca a disputar ninguna carrera con este equipo porque antes de eso que eso sucediera se ha ido a MotoGP así que él ha llegado para sustituirle y muy seguido también por Xavi Vierge del equipo Petronas evidentemente no hace falta que os diga que es un fichaje que no entiendo que dejara escapar de tal manera por Sam Lowe que Sam Lowe ahora mismo está el vigésimo mientras que él está quinto para mí evidentemente que fue una pequeña decepción lo que pasó con Xavi Vierge el año pasado pero estoy convencido de que hay una explicación porque estuvo mucho tiempo delante estuvo para luchar en cabeza aunque finalmente no consiguiera todo lo que se esperaba de él pero me parece que muy poquitas oportunidades se le han dado a mitad de temporada ya estaba fuera del equipo para la siguiente temporada y bueno afortunadamente ha caído en un equipo con potencia económica con un buen chasis como es el Kalex y por tanto se espera bastante de él así que en quinta posición sigue demostrando que es otro para mí de los candidatos que debería de luchar por el título otro que también debería de dar ese salto adelante precisamente ocupando el puesto que dejó Alex Márquez en el Estrella Galicia es Augusto Fernández que ahora bueno parece que ha dado un salto adelante en cuanto a equipo a pesar de que para mí venía de un equipo que ya era un buen equipo el HP40 de Sitopons como ya sabréis pero bueno demuestra que a pesar de que la pretemporada le ha ido un poco regular tirando a difícil pues bueno esta sexta posición es muy importante y sorprendente por supuesto Jorge Martín que incluso ha llegado a rodar mucho más adelante hoy pero finalmente ha acabado pues con un décimo puesto muy bueno a menos de 8 décimas todavía del primero porque no olvidéis que se hizo mucho daño venía de una operación en pretemporada se cayó se machacó ligamentos rodillas etcétera muy delicado todo y aún así aquí le tenemos en décima posición cuando esté al 100% Jorge Martín para mí es otro de los claros candidatos para luchar por el título ya que no olvidéis que cuando acabó el año pasado la temporada con ese chasis KTM empezó a ir ya muy fuerte y ahora pasa un chasis Kalex que va mucho mejor pero sigue en el mismo equipo ya sabéis que está en el equipo KTM pero que ya no es KTM el chasis porque ya no hay 6 KTM entonces mismos colores mismos colores de KTM pero no hay chasis KTM hay chasis Kali pero un canente a pesar de ser un rookie también es muy prometedor no olvidéis que ya lo dije el año pasado es un piloto muy grande está fuerte entonces todo eso pesa mucho en una moto 3 cuando suba de categoría creo que se quitará un peso de encima porque dejará de lastrarle toda esa situación y así lo está demostrando que es además de que es un tío que entrena o entrenaba muy a menudo en el circuito de la ribera con aquella 600 esa CBR 600 que tenía así que esto creo que se acerca mucho más a su estilo que la propia moto 3 y lo está demostrando ahora falta el momento de la verdad y a ver si está más alante por otro lado no me quiero olvidar del decimosexto puesto de Remy Garner sobre todo por el accidente que ha tenido bastante grave con una caída brutal en la que la moto hasta casi le atropella y no la quería soltar menos mal que al final no ha pasado nada grave nada que haya que remarcar pero bueno estas son un poquito las las highlights no por así hacerlo lo más resumen posible que he podido para que estéis un poco al tanto de que cosas quizás tenemos que fijarnos quienes pueden estén ahí por sorpresa quienes deberían de bajar de una posición demasiado alta o otro subir y espero que las disfrutemos todos ya sabes que es muy importante que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes por aquí de esa campanita para que mañana entre las 6 y las 8 te subamos nuevo billete con la clasificación y todo lo que ha pasado esperemos que empiece ya la emoción desde el primer momento no tenemos MotoGP pero eh caramelo no nos vas a joder el fin de semana compañero así que nosotros nos quedamos aquí esperando para que llegue el próximo vídeo mañana a la misma hora dando más caña un abrazo brother chau 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 ch